Conductor de camión que transportaba combustible fallece tras volcar en las cercanías del cruce San Vicente en la comuna de San Pedro. El fatal accidente se registró en el kilómetro 80 de la ruta de la Fruta, cercanías del cruce San Vicente, comuna de San Pedro, provincia de Malipilla. En el mencionado sector falleció el conductor identificado como Manuel Orellana Troncoso, de 59 años, con domicilio en Calera de Tango, quien perdió el control del móvil que transportaba 8.500 litros de combustible. Hasta el lugar del accidente se trasladó personal del Departamento de Salud, quienes solo pudieron constatar el fallecimiento de Orellana, el cual se encontraba fuera del vehículo sin signos vitales, además con correo personal de bomberos de la comuna los que constataron la evidente fuga. El conductor de la pesada máquina perdió el control del móvil volcando a un costado de la ruta accidentes de alta energía que sacó de la estructura del vehículo al estanque en el cual trasladaba el combustible. Ante la fuga del diésel se estableció un perímetro de seguridad, manteniendo el tránsito cortado en ambos sentidos, con una alta presencia de voluntarios y máquinas de bomberos de Alhue, El Manzano y San Pedro, a fin de resguardar el trasfasaje del combustible que se pueda rescatar.